Fue tal vez una historia incapaz de olvidar Relas que siempre acaban con un oscuro final Hay sueños que se han roto y otros se parquedan por la mitad Labios que están secos pero que aún siguen inquietos por querer besar Te seguiré esperando un año, un siglo, la eternidad Mantendré encendido el fuego Por si piensas venir, naufragaré contigo Y unidos conservaremos nuestro calor Y juntos emprenderemos Una ruta sin destino, un romance en el camino Y al anochecer el viento hará recordar Lucharé hasta que pueda conseguir Defender que esté en miedo a no poder saber de ti Y esa batalla loca no encaja a su derrota Para lograr decir que aquí Te seguiré esperando un año, un siglo, la eternidad Mantendré encendido el fuego Por si piensas venir, naufragaré contigo Y unidos conservaremos nuestro calor Y juntos emprenderemos Y juntos emprenderemos Una ruta sin destino, un romance en el camino Y al anochecer el viento hará recordar Naufragaré contigo Naufragaré contigo En la isla del olvido En la isla del perdido Y unidos conservaremos Y unidos conservaremos Nuestro calor Naufragaré contigo Y unidos conservaremos Y unidos conservaremos Nuestro calor Naufragaré contigo Y juntos emprenderemos Entenderemos Una ruta sin destino, un romance en el camino Y al anochecer el viento hará recordar El poder de su ważne Frente del perdido Toccaso Naufragaré contigo Gracias por ver el video.